Hasta el más oriental de los municipios cubanos, Maicí, llega la viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman. Esta vez acompañada de las autoridades del municipio, la provincia y el país. Oportunidad donde se analizaron las variantes para la solución al acuciante problema del agua en el territorio. Hoy analizamos aquí junto con las autoridades del municipio y la provincia, presentaron tres variantes. Tres variantes, que una primera a partir desde el agua del río Yumurí, por la zona de Belete, que realmente hay posibilidad de utilizar el agua, porque de acuerdo a las condiciones hidrológicas, el volumen de agua existe y es un río que no se seca. La segunda variante es una variante a partir del estudio de una planta desalizadora. Esta vez los proyectistas plantean de 60 litros. Y la tercera variante, una variante conocida por el pueblo de Maicí, que es la presa Obando, a partir del estudio realizado en el año 2006, hace varios años, que dio como resultado que podía utilizarse la presa. Las luces de la posible solución definitiva están a las puertas. Solución que depende de la voluntad de personas comprometidas a todos los niveles en el país. Pero hay posibilidades y el compromiso de los hidráulicos, los constructores, de los eléctricos, de las autoridades del municipio, de la provincia y del país, en buscar la solución definitiva y empezar a ejecutar. La perspectiva es tratar de empezar a ejecutar el próximo año, de ser posible, en algunos de los aspectos, o por lo menos de contratar los equipos que hacen falta para que estén en el territorio, en dependencia de las posibilidades financieras del país. Es decir, que están las luces, están las perspectivas para el querido pueblo de Maicí, que está esperando su solución definitiva. Las situaciones del cambio climático cada vez son más agresivas, y por tanto la perspectiva está en el proyecto que se termina ahora, y que se debe presentar el plan de la economía para su aprobación, y para empezar a ejecutar por etapas. Arcel Tamayo y Lorenis Pérez, para el Canal Cubano de Noticias.